¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya te arreglaste en Cancún! ¡En Cancún, en Monterrey! ¡Qué fea! Yo quería te dejar en bien delante de la gente No, no es cierto, pero un show No, Juan, no un show No, ni un show ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, Juan, te vas a pagar mucho! ¿Qué tanto llevas todo la maleta? ¡Ay, cómo! Llegó la Jota ahí quitando la cosa de maleta para pasarla a las otras ¡Ay, estúpida! Se te va a despegar, estúpida Es que de ti vas a estar planchando la ceja Así queda y ahorita me pongo el otro Lo que pasa es que no hemos arreglado maletas Todavía hemos estado comprando ropa Porque aquí en la Ciudad de México hace frío Entonces hemos estado batallando para comprar ropa de calor Entonces como allá en Cancún hace calor Pues estuvimos batallando para comprar ropa Y les queremos mostrar parte de las cosas que hemos comprado para... Los Jotos compraron como si fueran a estar un mes en Cancún Y compraron un chingo de cosas Pero les quiero enseñar lo que me regaló Diva Porque Diva me compró un conjuntito ¡Ay, pero se lo ibas a pagar! ¿No te va a decir? ¡Ya te dijo que se lo regaló! ¡Qué barba! ¡Muchachita! ¡Ay, no! ¡Qué feo que sea! ¿Quieres que comience a hablar de lo que no pagas? Ya, déjame en paz ¿Me quieres buscar la boca? Bueno, búsqueme la boca Me regaló este conjunto Que la verdad pensé que nada más lo iba a tener yo Pero ya vi que las demás también compraron Y parece que vamos en excursión de Boy Scouts Y trae este shortcito Que a mí sí me gusta vestirme de hombrecito Me gusta la ropa de hombre No como otras ridículas ¿Yo por qué me puedo poner? Con aquel espaldón bruto Con aquel espaldón bruto Ya que eres sin nalgas y las patas flacas Y sin caderas Y es que te lo puedes poner Pero si bien jodida, deja que la gente empiece a ver los videos que vamos a tener en Cancún Para que se den cuenta lo ridículas que hay ¡Ay, ya! ¡Gané lotería! ¡Ay, casi toda la lotería! Acuérdate que yo le acabo de decir que el mundo es de las audaces, de las atrevidas y de la Yesi Por eso Por pasar el... ¡Ay, me compré este shortcito! Es que yo les digo que yo compro pura ropa de hombrecito O sea, me compré este shortcito ¡Ey, está bonito! Si no sé cómo es que compraron un shortcito ¡También la Yesi se compró un shortcito! ¡Ay, porque yo me quiero meter! ¡Yo me quiero meter a bañarme! ¡Ay, mucha chita! Pero esta vez, Diva me decía A veces está mundo para ti Ma, yo no te dije de los short, yo nomás dije, mira Yesi Tú me dijiste Sí, culera, pero no manches Míralo de la pasión Está muy nice, eh Maná, pero se te van a salir las canas de los huevos de ahí No, pero que se lo mida, maná No, ¿sabes por qué? Que se lo mida porque la culera, mira Estábamos en pleno pasillo de Tepito Y se encuerda ¿Cuál pasillo de Tepito? En galerías cuapas Estabamos en galerías cuapas En el local 32 No recuerdo que tienda era De Sara Y ahí se encuerda delante de todos y se lo midió ¿Pues qué anda de genivida por la vida? Los probadores no estaban abiertos, maná Míretelo ¿Qué? También te compraste uno igual Es que estaban al dos por uno Qué pili mini No, míretelo, culera A mí me salió 1500 Qué bárbara No costaron como 180 Míretelo Ahorita No, míretelo Por favor Me compró unos pequeños Los lentecitos que compró Jessy Discreto para cualquier cosa No, es que como dijo ¿Cómo ando con Wolverine? Pues yo voy a ser Cíclope Yo pensé que era una diadema No, estúpida Es que con unas lentes así Son las más descritas me encuentro ¡Ay, señor policía! Volver al futuro Me gustaron mucho ¿También es la película El juez con este? Hay tan short a las dos Y compré un pantalón Para parecerme A esta de... No, la otra A Angel A Angel No, pero con este Vas a parecer a Candy Vas a parecer a Papi, wey No, es Papi Mi muchachito Si me estás viendo, Papi Un besote Igual para Angel, mis muchachitos Oh, sí Y... Yo me compré camisas de manga De... De sin manga Porque... Pues como me gusta... A mí me gusta que se me vean mis tatuajes Este... Y me compré varias camisas sin manga Mi chiquita Muchachita que... ¿Todo fue a crédito o de contado? Pues no sé tú que traigas tus bolsas de Coppel el otro día que llegaste a la casa No lo digo tú Estás chota, no era Coppel ¿No era Coppel? Has de querer que te canta tu presa ¡Ay, coño! Era de Liverpool De Liverpool No, tan chota, era del mercadito Humildemente Porque la diva me decía ¿Has de querer que te saque la nota? Ay, estás loca, jamás Pues yo nada más decía Si está bonito para ti Yo no te decía, compra Yo te ve bien Un vestido, verdad Un vestido que quería comprarme Ay, ya, estoy emocionado Voy a ir a Cancún Bueno, es el primer día que voy a ir a Cancún La verdad, me siento muy feliz Ay, lapicito Bueno, ya lo dijimos Pero, Mara, pues no sé si lo sabe ¿Qué cosa? ¿Hera Cancún aje frío Para comprar un juguete? Ay, me chico Yo no he ido Y luego dice Mana, ¿hera que podemos comer una mojarra? Le digo, allá ven el puro pescado, güey ¿Y ese es el triste sí? ¿Por qué no iba a comer mojarra? No, pues me iba a comer un pescado ¿Una mojarra qué? Una morraja Una mojarra Una mojarra Utilapia Una mojarra Una mojarra O sea, hay de mojarra a mojarra Hay muchos tipos de mojarra Y en la huele a mojarra huachinango Y un pescado puede ser un pez diablo Como el que tiene pasión en el pie El pecló El ojo de pescado Vas a pender ¿De qué te está hablando, muñeco? ¿Quién prudente? ¿Quién prudente? ¿Qué no está viendo que está grabando? Toma, la dice Hola, Mara, ¿cómo estás? Es una playera, dice Es que me trataron cariño Yo también Y también ¿Por qué manda a pagar así cuando me atronan un cachillo? Yo lo de ayer Tú dijiste en el video el otro día Yo lo dije ¿Qué dijiste? No dije nada ¿Qué dijo? Que mandaba sus pactos Ah, sí Tú una vez dijiste que tú mandabas packs Si me mandan, sí Ay, como un orgullo Qué orgullo Qué orgullo ¿Quién te viera? El de ayer ¿Qué hizo ayer? ¿Qué hizo ayer? Ay, también Ay, mira Pero te trae los lentes de la Jessie ¿Qué hizo ayer? Ayer nos enseñó un pack que acababa de mandar A ver, te toca a ti, muñeca Ay, no Ay, no Si se me arrepiente el loco Ay, pero vas a ver cuál es el güey, todos Vas a ver cuál de todos Estás idiota, culera Y tú tienes tu propia galería No, no se crean, este, muchachos Estos tratan de despraticar Ay, oiga Hazle creer que sea en tu galería ¿Qué traes aquí? Mi playera, maná Yo también me compré una playera ¿De puro qué? De puro Chowarovsky Ay, qué perra ¿Pero dijiste bien? Ayer no dijiste bien ¿De puro qué? Este igual que el de mi marido Pero en diferente color Ay, el de la pasión también Ah, no El de la pasión es blanco y cortito Es gris como su raíz de cabello Que ya ves No, el negro Igual como el de la raíz Un equipo de fútbol ¿Curera de los leones? Las garras mías de Terpito De atrever Ay, no, vamos a ir en uniformadas No, porque no están iguales los shorts No, son diferentes El mío es cortito Esto es para la playa Para la playa, sí Y para... Todas pones a sus lentes, chicas Para cómo aumentan los lentes Pasión, tú pones un examen Eso es aumento, mana Pasión siempre trae pupilentes Ella no debe usar lentes Sí, la verdad Oye, ahora le decía Le decía a la señora de los zapatos Ya vas de culera, ¿eh? ¿Qué le decía? A ver que al rato Saquen esas mamadas Ay, ya, ya ¿Qué le dijeron? ¿Por qué me envergo? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron ese? No me acuerdo yo De los ojos De los ojos Ah, que estaban muy bonitos sus ojos Pero la pasión la tenía yo aquí al lado, güey Y estaba en el teléfono Y le vuelve a decir la señora Qué bonitos los ojos Que no saque yo con la pasión Quédateme viendo Tú eres yo, yo sé la pasión Tú eres yo Y oíste de los ojos Culera, por por eso no se volteó a ver Porque ya te conozco Ay, muchachina Tiene bonito los ojos, mi hermana Sí, muy bonitos como los de Mambis Gracias Ay, qué horror No, chicos, pues si quieren vernos en Cancún Vamos a estar ¿Cuándo vas a sacar el video, por cierto? El viernes Ay, no, pues mañana Ah, pues sí, vamos a hablar en Cancún, chicos Porque si quieres conocernos No, nadie Vamos de vacaciones, nos vamos a otra cosa Yo voy a vender ¡El cuerpo! No, pues todo, vamos a vender todo ya, chicas La verdad Vamos a fichar Yo no A copiar Tú tampoco puedes Tú tampoco puedes Te va a enojar Roberto Pablo Arturo Una bestia, el nombre de todos No, me pasó de la vida Muchachito Y como ¡Lo sé! ¡Qué asco! Yo qué, jamás pasó nada, querida Así que ni te sientas Que sea No, amiga No, nada Entonces, chicos, pues como les decía Vamos a estar en Cancún La verdad que estoy muy emocionada Porque es la primera vez que conozco ¡Ya dijiste! Y quiero volver a repetirlo Porque la emoción que siento en el momento Parezco niño con juguete No vamos a pedir Y me siento muy feliz Por todo esto El famón de billetes Que te voy a vender A ver, a ver A ver, en la otra bolsa En la otra bolsa A ver, mira que sale en el facu A ver, mira Mira ¿Qué, mana? Voy a la otra No, mana, gracias ¿Qué? ¿Qué, mana? Trae que mi copia Quiere salir Y chicos, también aquí estamos con la Divis Que hoy estamos estrenando también algo nuevo ¿Set nuevo? A mí Ah, no, mana Escenografía nueva Escenografía nueva No, no, me falta Porque te das cuenta Que ahora que regreses Estuvo aquí como que mucho tiempo Tiempo cerrado Y se encerró humedadito, mano Y ya sabes que yo soy muy de esas Vea, y me empecé a rasparle por todos lados Y ahora hay que pintar otra vez Pero hasta que regresamos Para que Pasion y Jessy me ayuden ¿Cómo? Pero hasta que regresamos Para que Pasion y Jessy me ayuden a pintar ¿Tú dijiste que me ibas a ayudar? No se pinta Bueno, para que me ayudes a maturrear No, te va a dar la pintora en el cabello No, te va a dar la pintora en el cabello No, te va a dar la pintora en el cabello No, 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 no Al caos de agua Te va a volver a quedar amarillo Tú no quedas malarrancheras, culera Así que me entendías Yo debo hacer una para la de mí No, no Hace rato le digo Ay, no, que la de cabello es rojo Que no sé qué Y le dije Ya, que quién Dije la de rojo, culera Tú ya lo traes naranja Ay, no, chicos, qué horror A ver, si te depilaste las piernas No Ya, no se depilaron las piernas, Jota Este video ya fue después de la depilación Ah, sí es cierto Estúpida Qué feo que están así las chamacas Es que a ti te crees que estaba volada Yo como también el bigote ahorita Bueno, me depilaba el bigote Bueno, es que el facial que le hicieron ahorita No incluía que le quitaran el bigote Era solamente facial Pero ya como un rato me quitó el bigote Y se nota más Pero sí te quedó bonita la cara, mana Sí, ¿verdad? ¡Mingues, tu madre! ¡Billosísima! ¡Déjala! No, mi chiquita es bien humilde Ay, muchachita Ay, mana, pero si un rato Yo no te quedé ¡Jajajaja! 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 Desde los dientes que está bien No, pero los de los dientes no son de ahí Acuérdate Hablando de rasurar Un saludo a Mr. Puma Es que ¿cómo eres el rato? Mana, yo pensé que estaba contigo En Monterrey Por Dios, mana No porque estaban idénticos Pero tenían así Cuando te maquillaste ¿Qué tienes aquí? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo te maquillaste? ¿Cuándo te maquillaste? ¿Qué te tienes aquí? ¿Te estabas ya maquillada? Sí, me va a dar tú Y aquí toda rasurada Acá con pelo largo A Isabel Mr. Puma y muchachito Y yo le decía Le iba a la barba Estaba con él con la mamá Le digo Volteale la barba De pasión Aquí Y se voltea a ver Isabel Mr. Puma Y con todo largo Aquí rasurada Bien rasurada acá Pero con uno larguísimo Como tres metros acá Y ya sé que ya me mandó Es que la pasión No alcanza a ver Hasta por acá Mana Sí Es que les toman Pupilenta Cuando hace esto Oye Y también un mensaje Para los de galerías Guapa Mana Porque mi amiga Quería unos tenis Nike Blancos Pero tornajol Y no tenían Del número que ella quería Porque los tornajol Eran número seis O sea Era el número más grande De mujer Y ella quería un ocho y medio Venga mañana Esta está ¿De dónde? Yo estaba buscando En todos los apareadores Porque dije Aquí no se está muy nice Tienen que encontrar Números de De mi pie Entonces no No encontré nada La verdad me hay por vencido ¿Pero qué color los querías? Unos blancos Tornasol Sí, bien ahora Si, tornasol No, tornasol No, chata Pero no encontré nada Oigan, después de estos días Vamos a estar en Cancún Y obviamente vamos a hacer videos Para nuestros canales Pero para que ustedes No piensen que vamos a andar De un lado al otro Del Tingo al Tango No, o sea Vamos a estar ahí Si no le voy a verga Ay, ¿cómo? Me pasa ¿Y qué quieren? ¿Y qué quieren? Me vale Me vale Yo ya voy a andar Del Tingo al Tango ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Se le quieren? ¿Se te va? Me van a tomar ¿Qué quieren? Me va a tomar ¿Qué quieren? Me va a tomar ¿Cómo te pegas a ti? La pasión como Me van al Tingo al Tango Y yo aquí Ay, qué perra Pero ya hay que ver Los comentarios al rato ¿Y qué tiene? Nada Yo voy a estar En el hotel Me vale Oigan, entonces Este, pues para que Estén pendientes De nuestros videos Porque vamos a estar Haciendo videos en vivos Y videos para nuestros canales Así es que Estén muy pendientes Y nos vemos En el próximo Video Cuídense mucho Y estamos ahí Al pendiente Chaito, bye Échense calme Muchachitos Sígueme payasa Mira ahí No me sales Yo no te mito Mito a ella Te mito a ella Te lo juro Ah, ahora que yo Ahora a mí En serio No lo puedo Tú sabes que no soy Mamá Tú sabes Yo mito a mamá Y mentirosa Ay, ¿cómo? Ah, ¿quieres comenzar A hablar de tus mentiras? Ajota, deja de estar Elio, ¿sabes conmigo? No, no, no Es muy mal mentirosa Ay, sí, también Porque ayer quise mentirle La mamba de algo De que había dicho Que íbamos a ir a Cancún En el video que hizo en vivo La Jota Ay, ¿qué? Están hablando de otra cosa Ya también Y yo, pues, ya le dije Elio Sí, ya Sí, está bien Ay, besi Qué imprudente Nomás estás haciendo Buenas pendejadas Ya Son lo único Que sabe decir Mira, ¿sabes qué? No, colega No, estupea Mi cabello Está vivo No, no Chicos, cuídense mucho Les mandamos un beso Muchos abrazos Y nos vemos en el próximo video Directamente desde Cancún Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima Bye Vamos a estar en el bañal de hoy ¡Ya cállate, coño! El bañal de hoy va aquí Del, recomiéndalo Vale, muchachitos Ahora no, porque la corriste Ya le dije, Diva Qué bueno Porque estaba